Hace unos meses se informó que a los elementos de tránsito de la zona hotelera de Cancún se fusionarían con la policía turística para tener una policía única y supuestamente una mejor atención en la zona de playas. El asunto solo duró un par de meses y todo regresó a la normalidad. Siete meses después, de nueva cuenta, el presidente municipal instruyó a su secretario municipal de seguridad pública y tránsito de Benito Juárez, que a partir del domingo las funciones de los agentes que realizan acciones relativas al control de tránsito y vialidad en la zona hotelera pasarán a ser controlados operativamente por el director de la policía turística con la finalidad de contribuir a lograr mayor supervisión y control en el boulevard Cuculcán, pero además tiene como finalidad de que los agentes de tránsito y policías turísticos sean sujetos a supervisión más cercana y estricta para evitar actos de extorsión o conductas que afecten a turistas y locales.